Los regidores de minoría de la Municipalidad Provincial de Trujillo buscan la reconsideración del proyecto de la Galería Subterránea de la Plazuela González Prada, luego que por acuerdo de mayoría se decidiera volverlo prácticamente a foja cero. Y hemos solicitado, se nos haga entrega del expediente completo de este proyecto a fin de analizarlo y luego intentar en una posterior sesión, ordinaria o extraordinaria, llevar adelante el proyecto. El regidor Pablo Penado se asegura que existe desinformación respecto al espacio público que ocupará. Rechazó cualquier intento de vender la referida Plazuela. Nunca jamás se ha intentado ni se ha aprobado vender la Plazuela. El proyecto de inversión presentado por un inversionista de Lima llamado Apex, contempla la construcción de galerías comerciales para 300 comerciantes ambulatorios en el subsuelo del Parque González Prada o de la Plazuela González Prada. El concejal Edil destacó los beneficios que traería a la ejecución de este proyecto, sobre todo para los comerciantes informales que se sitúan en las calles Sinchirroca, Cela y Avenida España principalmente.